El último ofrecimiento es el mismo que vinieron haciendo durante todo este tiempo, aunque hacía ya 95 días que no nos citaban, sigue siendo el 15%, le agregan una suma fija, que es una suma para material didáctico, que es de enero, entre enero y julio suman alrededor de 1.500 pesos, y con eso ellos calculan un 16,7%, pero en realidad sigue siendo el 15%, sigue siendo el 15% en un marco donde la inflación crece, donde se prevé una inflación cercana al 30% para fin de año, y la verdad que lo que por ahí sentimos desde la base de los docentes es una falta de respeto y de consideración tremenda, considerando todo el tiempo que se ha perdido, que estamos en el receso invernal, ya la semana que viene entramos en el mes de agosto y esta paritaria no cerró, y por otro lado nos ponen la responsabilidad a nosotras y nosotros de esta situación cuando la responsabilidad es entera por parte del gobierno, y antes del receso nosotros tuvimos toda una semana de asambleas, y el viernes, el viernes antes del receso tuvimos el plenario de secretarias generales, y ahí se decidieron las 72 horas de paro, que después el FUD dejó supeditada a este nuevo encuentro con el gobierno, donde esta fue la propuesta, Varadela ayer dijo, esperamos una nueva reunión el jueves, después el gobierno salió a decir que no había ninguna reunión el jueves, en realidad nosotros creemos que el descontento es grande, que tenemos que empezar con una medida que ponga toda la fuerza que tenemos en la calle, y que exprese este descontento, que es grande en cuanto a nuestra economía familiar, que no nos alcanza para vivir, y también a futuro, Con ese panorama van a seguir de la misma manera, las clases no empiezan y arranquen con paro. Y seguramente, seguramente, sí, sí, la verdad que no es lo que queremos, porque a veces es como que se nos pone a nosotros como que somos los responsables de esta situación, no es lo que queremos, pero realmente se esperó mucho tiempo, se esperó con los chicos, con los alumnos y las alumnas en las aulas, se reclamó por otros medios, se hicieron acciones, y la verdad que lo único que se recibió fue más ataque aún, bueno, lo último antes de las vacaciones fue esta cuestión de no cobrar en tiempo y forma, de decir que nos habían dado un aumento en esa suma fija, igual cobraron a Guinaldo, exactamente igual al del 2017, la verdad que, bueno, sentís que es algo así como una toma de pelo todo esto.